Hola, como Silvia Chahín, endocrinóloga pediatra, te quiero invitar a que si percibes que tu hijo tiene algo de sobrepeso o de obesidad, le podamos colaborar para evitar eventos adversos y averiguar si tiene alguna alteración metabólica o hormonal que impacte en el crecimiento y desarrollo de tu hijo hacia la adultez y así evitemos eventos adversos, llevándolo a tener un balance físico, emocional, metabólico y hormonal para toda su vida. Gracias. Gracias.